Tres lesionados y daños materiales. Fue el saldo de un choque entre una motocicleta y una bicicleta en la carretera CA3 que de Choluteca conduce a la frontera del Guasaule a la altura de la cabaña en el municipio de Namacigüe. Tras el accidente vial, los lesionados fueron auxiliados por personas particulares. Dilcia y Donaldo Cruz arribaron al centro asistencial en un vehículo. Ambos se conducían en la moto al momento del percance vial. Mientras que a la altura de una gasolinera en el Corozo, los bomberos hicieron el transbordo del ciclista. Tres lesionados por otro carro en particular a una persona de sexo masculino de aproximadamente 40 años, ya que no se pudo averiguar por qué él venía en estado de inconsciencia. Traía un fuerte golpe en nivel de cabeza, en diferentes partes del cuerpo, también golpes y una herida a parte posterior de la ceja izquierda. Se hizo el transbordo en el Hospital Regional del Sur. Cabe mencionar que esta persona, al momento del accidente, él se conducía en una bicicleta y colisionó con otro vehículo tipo motocicleta. Era conocida por otra persona de sexo masculino, quien resultó con las relaciones en ambos brazos y venía también como pasajero en otra motocicleta. Venía la esposa del muchacho, quien este también resultó con lesiones bastante fuertes a nivel de rostro, pero este ya venía en otro vehículo particular que quienes no pararon la marcha y ellos lo hicieron en el traslado por su propia cuenta. ¿Recomendaciones a la población que circula por esta carretera y donde constantemente se generan accidentes de tránsito, principalmente donde se han involucrado motociclistas? Así es, bueno, siempre lo que hacemos, lo mismo que hacemos siempre en estos medios de comunicación, aprovechamos para exhortar a la población a tener mayor cuidado al momento de conducir cualquier automotor, ya que en el momento de accidente uno se lleva de repente a fractaciones graves, algunas veces lesiones leves, algunas veces lesiones severas, graves, golpes fuertes, heridas, fracturas, amputaciones, a veces en algunas partes de nuestro cuerpo y en algunas ocasiones hasta la muerte, a pérdida de vida humana, creo que más nosotros anhelamos cuidar, entonces hay que manejar con todas las medidas de precaución necesarias. Los accidentes continúan acechando las calles, afortunadamente en este caso no se reportaron víctimas mortales.